Y estábamos platicando que Ricardo Montaner pues goza de una exitosa carrera desde hace mucho tiempo, pero también de una familia muy bonita que cada vez crece más. El cantante comparte emocionado cómo les ha cambiado la vida el nacimiento de su nieta llamada Índigo. El momento más emotivo, siento que fue mi primera despedida. A los seis días que nació me tuve que ir y reconozco que lloré mucho. Después la he visto muchas veces, gracias a Dios he podido escaparme entre concierto y concierto. He estado haciendo gira en México y he podido escaparme. También cada vez que tengo un ratito aquí en Argentina me escapo para irme a Miami a ver a La Gorda. Este, ese es mi, quizá mi momento más emotivo fue la despedida. El cantante también dio detalles de cómo vivieron el parto de su hija Eva Luna. Sí, el parto, por supuesto que sí. Estábamos su papá, su mamá de Eva Luna, los papás de Camilo y por supuesto todos los hermanos. Estábamos ahí juntos en la casa de Camilo y Eva esperando el nacimiento de Índigo. Una manera de cumplirle a mi abuelo, Laurentino, una promesa y a mi papá. Porque cuando yo era chiquito, mi papá me subía a la mesa. Cuando se acababa ya el asado, me subía, limpiaba la mesa, quitaba las migas de pan y todas esas cosas que quedaban. Me subía a la mesa y me decía que le cantara un tanguito o a capela. Entonces, hoy de alguna manera le estoy dando cumplimiento a una promesa que algún día le hice a mi papá. El tango merece la pena ser nuevamente un género popular y universal como lo es hoy el mariachi. Para mí es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo un gran reto. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues mira, cómo no estar feliz. Sí, todos sus hijos están contentos, han triunfado profesionalmente, personalmente. Todo va bien hasta ahora, entonces como papá puede estar orgullosísimo. Como dicen en mi pueblo, está como abuelo culeco. Sí. Es decir, que está así, o sea, como en la nube. Extasiado. Sí, totalmente. Y además es que yo he escuchado, mira, ayer que nos visitó Dulce, me contaba que sí, siente un amor muy grande, por supuesto, por su hija Romina, pero que no había tenido un amor, o sea, que ella no conocía un amor como hasta ahora el que le tiene a su nieto. Y es que me imagino que ya no se tiene esa responsabilidad de educar, ¿no? Ahora ya los tiempos son para consentirlos, para apapacharlos, para, en el buen sentido de la palabra, malcrier, malcriarlos. Exacto. Ahora, ¿la concepción habrá sido en la India? ¿Habrá sido en la India? Porque el significado de índigo es que viene de la India. Pues es que ellos querían un nombre, porque incluso decían, no me importa si es niño o niña, el nombre lo eligieron mucho antes de saber el sexo de su bebé y querían un nombre que no tuviera género. Ah, mira. Por eso le pusieron índigo. Y además, yo veo a Ricardo Montaner y como papá, debe ser como, lo hice bien, ¿no? Esta mentalidad de lo hice bien, ver a tus hijos, formar ya su propio camino, gente de bien y avanzar, ¿no? Que además, pues creo que iban a hacer un reality o algo así o ya lo están haciendo. Sí, yo también oí que lo iban a hacer, pero creo que todavía no en esas andan. Pues sí, porque es toda la familia Montaner y además van integrando. Camilo, más Camilo, más las esposas de Ricky y Mau. Pero es que luego hay que fijarse bien, hay que fijarse bien, porque hay realities en el caso, y perdón que ponga de ejemplo a los derbez que trae tempestades, acarrean tempestades. Claro. Porque ya ves que se terminaron divorciando a Islín y Mauricio Ockman. Fue demasiado derbez para Ockman. Acarrean tempestades, ¿no? Hay cosas que están de pronto saladas. Como acuérdate que nuestra generación, recuerda que había unos electrodomésticos que anunciaban distintas parejas y haciendo la recapitulación, todos terminaron divorciados. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, con la licuadora.